¡Tres, dos, días! ¡Ay, qué día tan patrón! ¡Cuánto de los brazos patrón! ¡Esta es la patrón de la mamá! ¡Vamos, ya! ¡No! ¡No! ¡Ay, maestra! ¡Qué lindo, maestro! ¡El señor patrón siempre me regaló un boscado que se cumplo a él! ¡Ay, qué bonito! Si se está igual, si quisiera, me crea lo mismo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ven! ¡Gracias!